¡Suscríbete al canal! Finito cantó en vivo, que en el talent show cantábamos, imitábamos, Finito cantó en vivo, la canción de Johnny Rivera, y lo tengo aquí, adiós Betty, Betty, ¿todo bien? Sí, mira, Betty ahí, Betty, el bookie y Finito, ahí está, ustedes entran ahora mismo a telemundopr.com y voten por su favorito, pero yo estoy listo para seguir jugando, vamos por 200 dólares, que no se caiga J.D. Herrera. Gracias a Nuke University, División Técnica IBC. Óyeme, eres el que todos llaman para resolver cosas en la casa, ese talento lo puede llevar al próximo nivel, estudia para Técnico de Construcción, Handyman, en Nuke University, División Técnica IBC, y aprende sobre construcción liviana, y mucho más, Nuke University, División Técnica IBC, por ti, contigo. Matrículate ya, llamando al 1-800-917-8687 para una carrera corta como Técnico de Construcción, Handyman. Mire, en el Handyman hay mucho dinero, usted estudia una carrera corta en Nuke, y sale a la calle y hay mucho trabajo para usted, así que puede montar su negocio propio, trabajar, pero hay mucho dinero. Dale para Nuke University. Tengo por ahí la parte posterior a Minerva. Minerva, buenas noches, ¿cómo está? Minerva. Muy bien. Minerva, bienvenida a Puerto Rico Ganes. ¿Y usted de qué pueblo viene, Minerva? Bayamón. De Bayamón. Minerva, usted va a tener la oportunidad de llevarse 200 dólares para Bayamón. ¿Está lista, Minerva? Claro que sí. Con una sola mano va a empezar a poner, mire, los bloquecitos de dos en dos. Una torre de dos, cada piso de dos bloquecitos, 45 segundos. Y le tiene que ganar a Wanda, que está al lado de usted. Wanda, bienvenida. Mi amor, ¿cómo está? Wanda. Muy bien, gracias a Dios. Y usted, Wanda, ¿dónde viene? Carolina. De Carolina. Wanda, ¿y usted en qué trabaja? En la vocacional de Carolina. Ok, ok. ¿En qué área trabaja ya la vocacional? Auxiliar administrativo 2. En la oficina. Correcto. Muy bien, gracias por su trabajo, Wanda. Miren, Wanda, una de las dos se va a llevar 200 dólares. Recuerden que es con una sola mano, poniendo el bloquecito uno a uno, y cada piso es de dos bloques. La más alto que lleve su torre se lleva los 200 dólares de Nuke University. 45 segundos. Preparadas, chicas, comenzamos. Ahí está el árbitro, el árbitro. Ahí está el árbitro. Ahí está Pepe, el árbitro. Muy bien, eso es, Pepe. Está ready. Está ready. Ok, nos fuimos. Ya, 45 segundos. La torre más alta. Ahí está entre Minelva y Wanda. Vamos a ver. Pepe, ayuda ahí a Minelva, que es de dos en dos. Ayúdala por ahí. Ahí. Bueno, ahí va Wanda, ahí va Wanda. Míralas ahí. Para Bayamogo, para Carolina. ¿Quién se lleva el dinero? Ahí. Ay, ay, ay. Le quedan, señoras y señores, 20 segundos, J.D. Herrera. Esto va a las millas. ¿Quién se lleva los 200 dólares? ¿Será Minelva? ¿Será Wanda? ¿Alex? Está acabando el tiempo. 200 dólares de Nuke University, división técnica IBC. 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! 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 ¡Vaya, rayo! Pepe, cuenta ahí. Esto está... Vamos a ver acá. Vamos a ver. Esto hay que contarlo. Esto está reñido, reñido, reñido. Uy. Por dos bloques, por un piso. ¿Quién ganó? Ganó acá Wanda. Wanda ganó. Se llevó los 200 dólares. Wanda, felicidades. Gracias. Se acaban de llevar los 200 dólares de Nuke University. Muchas felicidades, nuestra amiga Wanda. Ya yo estoy listo en el estudio. Vamos por la motora Royal Enfield, J.D. Herrera. La motora Royal Enfield espectacular. 3, 0, 1, 0, 3, 20. Y está preparado Alexander. Alexander le ha ido súper bien durante estos días. Todavía le faltan varias preguntas. En su casa, que como es el juego, bien facilito. A cada uno de ustedes, yo le estoy haciendo 50 preguntas. Contente correcto o incorrecta, voy a llegar a hacerle 50 preguntas. Ahora, los que tengan mejor récord de las 50 preguntas que yo le haga, pasan a la semifinal por la motora. Y Alexander va muy bien. Alexander, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Oye, Alexander, mira, Rosemary Ann tiene 42 correctas de 50. Bianca Martínez lleva 36 de 50. ¿Estás preparado, Alexander? Estamos listos. Vamos al mambo. Buena suerte, Alexander. La palabra piano tiene diptongo. A, sí, B, no. Sí. Y eso es... Correcto, sí. Muy bien. Alexander, próxima pregunta. A nuestros amigos, que para que entiendan cómo es, tenemos el monitor en la parte de atrás, que es para que ustedes lo vean en su casa. Y entonces, Alexander, si podemos mirar el monitor que tengo aquí. Alexander está leyendo la pregunta en la parte del monitor que tengo ahí. Realmente es para que él lo lea y para que no dé la espalda al público. Así lo hacemos con todo. En vez de él virarse a leerlo en la pared que tiene detrás, pues tiene un monitor que está viendo lo mismo la pregunta. Por eso es que está mirando para el frente, para leerlo y entonces contestarlo. Aclarada la pregunta que siempre me hacen. Muy bien. Próxima pregunta, Alexander. ¿Qué país sudamericano posee el territorio más grande? A, Argentina. B, Brasil. La B, Brasil. Brasil. Y eso es... Correcto. Muy bien. Jueguen en su casa con nuestro amigo, a ver quién es el más que sabe de la familia. Los nenes, mamá, papá, abuelo. Haga la pregunta, haga este jueguito allá para que se entretenga. Todo, todo en familia. Vamos arriba. Próxima pregunta. ¿De qué país fue reina María Antonieta? A, Francia. B, Noruega. A, Francia. Y eso es... Correcto, Francia. Próxima pregunta, Alexander. ¿De qué país es himno? La Marsella. La Marselleza. ¿De qué país es himno? La Marselleza. A, Francia. A, Francia. B, Italia. La A, Francia. A, Francia. Y eso es... ¡Correcto! Vamos bien, Alexander. Súper bien. Próxima pregunta. Jueguen en su casa con nosotros. El líder de qué religión es el Dalai Lama. A, Budismo. B, Sijismo. La B. Sijismo. Y eso es... ¡Incorrecto! La correcta es Budismo. Próxima pregunta. ¿De qué país fue dictador Francisco Franco? A, México. B, España. La B, España. España. Y eso es... ¡Correcto! España. Próxima pregunta. ¿En qué año murió el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela? A, 2013. B, 2010. 2010. La B. 2010. Y eso es... ¡Incorrecto! 2013. Próxima pregunta. ¿En año? ¿En qué año fecha nació el Papa Francisco? A. ¿En qué año nació el Papa Francisco? A, 1936. B, 1939. La B. B, 1939. Y eso es... ¡Incorrecto! Fue en el 1936. Alexander. Te veo el domingo. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Entra a telemundopr.com y voten en el talent show. Seguimos pasándola bien. Este es Puerto Rico. Gana. ¡Para gozar! ¡Que se pare tres veces! ¡Vamos arriba! ¡Que se pare cuatro veces! ¡Que se pare cuatro veces! ¡Toma! ¡Vamos arriba! ¡Que se pare. ¡Vamos a la vez!